Un día, tu corazón dejará de doler y todo tendrá sentido. Un día, pararás de ver tu dolor y estarás orgulloso de ver lo lejos que has llegado. Recuerda, el verdadero oro solo puede ser sacado a través del fuego. Asimismo, tus verdaderas cualidades serán afiladas por estas pruebas en tu vida. Un día, no estarás atrapado en tu pasado y no estarás ansioso por tu futuro. No tendrás que revivir lo que podrías haber tenido. Un día, vas a parar de preguntarte cuándo terminará esta tortura y estarás listo para abrazar el cambio y el crecimiento. Sentirás lo que es tener un corazón contento y una mente tranquila. No sentirás que la felicidad es difícil de alcanzar. No te acostarás por la noche deseando no tener que levantarte de nuevo. Un día, entenderás que todo el dolor es parte del camino natural de Dios para tu vida. Un día, todo tendrá sentido, las oraciones que no fueron contestadas, las mañanas que lloraste si apenas pudiste enfrentar tu día. Todo lo que has atravesado, todos los obstáculos, el miedo y la preocupación y cada lágrima que derramaste tendrán sentido. Un día, sabrás que cada paso, cada cambio, te han convertido en quien eres, te han fortalecido, te han enseñado lesiones poderosas. Un día, todo tu dolor, todas las pruebas revelarán su propósito en tu vida. Tal vez, hoy es demasiado doloroso para soportar, pero un día, cuando lo hayas superado todo, te volverás más fuerte y más valiente. Por ahora, sonríe entre tus lágrimas, sé fuerte y sigue recordándote que todo sucede por una razón, por un propósito especial que harán descubrir lo mejor de ti. Ese deseo y esas ganas de no rendirte, de avanzar y de no renunciar, porque cada situación está diseñada para sacar lo mejor. Aunque no lo veas, todas las cosas nos ayudan para bien y entenderás que esa fuerza y voluntad que sobresalen de ti, cuando ya lo has dado todo, provienen de Dios. Recuerda que los que confían en Dios, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.